Bienvenidos chavales, soy Karimelo y estamos en Reimsic Amigos, lo que veis en el titulo es cierto Han metido personajes velocidad 4 dentro del juego Como ya sabéis, el juego se basa en velocidades y en pesos ¿En qué sentido? Como justamente vemos por aquí En velocidad de 2 y salud de 2 Por tanto, es una velocidad media, salud, blindaje, medio Pues bien, como ya sabéis, en esta última temporada En la temporada de Deathly Omen Metieron accesorios para las armas para subir la velocidad de los operadores ¿Qué ocurre? Que aunque sí que es cierto que hay muy poquitos operadores con apenas velocidad 3 en el juego Actualmente, alguno de ellos se convierte en velocidad de 4 Literalmente, ¿vale? No es broma, no estoy premiando con esto Es totalmente cierto Y también una cosa Como ya sabéis, la velocidad mínima es la 1 y la máxima la 3 Ahora la máxima es la 4 Pero es que la mínima es la 0.5 ¿Por qué? Porque han metido accesorios O han metido, mejor dicho, ciertos cambios a ciertos operadores O ciertos armamentos Para que sean aún más lentos Como por ejemplo ¿Cuáles son los personajes más lentos hoy en día? Personajes de salud de 3 Que a su vez tengan ametralladoras ligeras Como por ejemplo Vamos a ir a ver a Zofia ¿Vale? Como veis, velocidad de 1 Pero si os acordáis Una de las características de las LMGs Es que cuando un operador tiene una LMG O en este caso una ametralladora ligera Como queráis llamarlo, ¿vale? Su velocidad, la velocidad del personaje Baja un 10% Por tanto, no es lo mismo tener un personaje Con una LMG Siendo un blindaje de 3 Que otro operador con un blindaje de 3 Con un arma normal y corriente ¿Por qué? Porque ese operador va a ser más rápido Que el que tenga la LMG ¿Vale? Por eso lo he dicho Hay operadores que actualmente tienen velocidad de 0.5 Ahora bien, ¿cuáles son esos operadores que actualmente tienen velocidad de 4? Pues es bastante raro De hecho no me he caído en que hay apenas 5 operadores en defensa Que son velocidades 3 Pero es que de esos 5 Que actualmente sean aún más rápidos Es decir, de velocidad de 4 Hay solamente 3 Que son Alibi Son Vigil Y es pulso Literalmente Estos 3 son los únicos operadores en defensa Que tienen velocidad de 4 ¿Gracias a qué? Gracias a un accesorio bastante guapo Llamado Empuñadura Horizontal Que no es más Ni es menos Que literalmente La empuñadura básica del arma ¿Vale? Gracias a esto Te vas a mover mucho más rápido Ya sea andando Ya sea agachado Ya sea apuntando Ya sea corriendo Que si no lo tuvieras equipado Además Lo bueno de este accesorio ¿Vale? Es que Si a estos operadores les hace velocidad 4 Pero a operadores como por ejemplo Oryx Que es un velocidad de 2 Puede hacerle ser un velocidad 3 ¿Vale? Porque es así de simple Tú a Oryx Que de hecho a Oryx Estoy haciendo O mejor dicho Estoy rehaciendo los mejores accesorios O la guía de los mejores accesorios Para todos los operadores Y he visto que literalmente Oryx Con este armamento Que veis justamente aquí Cañón ampliado Empuñadura horizontal Láser se convierte directamente En una máquina de matar ¿Vale? Cañón ampliado Le mete daño extra Empuñadura horizontal Hace que corra el personaje mucho más Láser Hace que apunte más rápido Literalmente tenemos ante nosotros A un pedazo de personaje Que aquí dice que hay velocidad de 2 Igualmente con ese accesorio Se convierte prácticamente En un velocidad de 3 Es una locura Está muy guapo Y justamente Como he dicho antes Solamente 3 operadores Solo van a poder beneficiarse De este cambio A velocidad de 4 Aunque obviamente A costa de ¿Vale? En este caso Pueden hacerlo Porque lo tienen incluido en sus armas Y porque son velocidad de 3 Pero también es cierto Que justamente en estos operadores Les viene muy bien Porque encima son armas Que no tienen apenas retroceso ¿Vale? Literalmente esto es La mejor configuración Para este personaje Igualmente gente Aparte de esto Decir que ¿Cuál es el accesorio Actualmente que es Meta en Rainbow Siege? El accesorio en meta Que tenemos actualmente Es literalmente El láser Si tenéis Cualquier arma Absolutamente cualquier arma Ponedle el láser ¿Por qué? Porque lo que hace el láser Es que apuntas Mucho más rápido En todas las armas ¿Vale? En todas Pistolas Escopetas En fusiles En fusiles De todo ¿Vale? Si tenéis O podéis ponerle un láser En ese arma Ponedlo ¿Vale? Porque literalmente Ese es el accesorio Meta de este año O al menos de esta temporada ¿Vale? El segundo Es la empuñadura horizontal ¿Vale? Que te hace apuntar Mucho más rápido Porque para la gente Que no lo sepa Han hecho que el juego Se vuelva más lento ¿Vale? Apuntes mucho más lento Que todo sea más tranquilito Pero Al menos han puesto esto Que hace que apuntes Algo más rápido ¿Vale? Y entre eso Quitarle las miras Y tal Se convierte directamente En un pedazo De arma El que más beneficiado Sale de todo esto Literalmente es Bandit ¿Vale? Que como ya sabéis Bandit La mira que tiene Es una mira de hierro Si tienes una mira de hierro Hace que apuntes más rápido Con el láser Hace que apuntes más rápido Y esto tiene más daño ¿Qué ocurre? Que la mira de hierro De bandit Es de las mejores miras de hierro Que tenemos actualmente en el juego ¿Vale? Tanto Bandit Como Fendril Porque son los mismos armamentos Han salido súper beneficiados De todo eso Al contrario que por ejemplo Las escopetas ¿No? Que es cierto que las escopetas Ahora El láser Pese a que es meta Para ellas no les sirve Para lo de antes ¿Para qué se utilizaba antiguamente El láser en las escopetas? Para que cuando se disparase Los disparos fueran más precisos Fueran más centrados ¿Vale? Pero vas a disparar A uno de una escopeta Vas a ver que es una locura ¿Vale? Como se van de dispersas O la dispersión que tienen Las balas actualmente Es una barbaridad Pero bueno Amigos Vídeo cortito Pero quería literalmente Hacer este vídeo Por el hecho de que voy Como he comentado A rehacer Todas las guías De mejores accesorios De todos los operadores Es por ello que quería comentar esto Y es que son unos 38 o 39 vídeos Los que tengo que rehacer Esos 39 vídeos Los voy a meter Los voy a subir literalmente En 4, 5 o 6 días Por lo que obviamente Va a haber unos 8 o 9 vídeos diarios ¿Vale? Igualmente van a ser vídeos De apenas un par de minutos 3 minutos Como mucho A lo mucho Espero que sean Como mucho a los 4 minutos ¿Vale? ¿Por qué? Porque serán entonces Esos vídeos Serán vídeos Con recopilación Por ejemplo Mejores accesorios de los Sash Y estarán ahí Que si el Mute Que si el Smoke Que si Sledge Si que si Sledge ¿Vale? Por eso que este El vídeo algo más extenso ¿No? De unos 3 o 4 minutos Si no de normal Entre minuto y medio De 2 minutos Como mucho ¿Vale? He estado ahí ya Rehaciendo bastantes cositas Llevo toda la mañana con ello Y de 38 o 39 En una mañana He hecho unos 9 ¿Vale? Entre ellos Literalmente Los últimos 9 ¿Vale? Hemos hecho Tubarao Fenrir Solis Azami Thor Thunderbird Aruni Melusi Y por último Oryx He hecho claramente Todos estos ¿Vale? Vamos a ir haciendo Voy a hacerlo en tandas de 9 ¿Vale? Más o menos así He hecho tantas de 9 Hasta que lleguemos Pues no lo sé hasta dónde La verdad Porque luego ya empezaré a mezclar Que si el bope Que si no sé qué Que si tal De hecho sí A partir de aquí Ya vendrán en equipos de 2 ¿Vale? Ya que vienen ya todos en equipos de 2 A partir de ahí Serán todos en equipos de 2 Hasta entonces Amigos Lo siento mucho para aquellos Que ya sepan Los mejores accesorios Para los operadores Pero igualmente Os aconsejo que lo veáis ¿Vale? Porque hay operadores Vamos a poner por ejemplo este Que esta es la configuración perfecta Tú la ves y dices ¿Qué demonios es esto? ¿Vale? O sea Es una normalidad Me ha costado hacer todos los vídeos y tal Pero Créedme que merecerá la pena Ver todos los vídeos Que tengo preparados ¿Vale? Pero yo era más que necesario Hacer este vídeo Porque además es algo Que no sabe mucha gente ¿No? Que han subido la velocidad De ciertos operadores Con respecto a Antes Gracias a ciertos accesorios Como ya he comentado ¿Vale? Unlevy Ahora mismo va a ser literalmente Un puto papino ¿Vale? Va a ser muy rápida Al igual que Vigil Y al igual que Como he comentado Pulse ¿Vale? Van a ser con esos accesorios Súper rápidos Pero bueno Gente Sin mucho más que decir Agradeceros a todos El apoyo que estamos teniendo Últimamente Estamos teniendo bastante Apoyo Bastantes likes Bastantes visitas Bastantes comentarios En todos lados Me gusta Me gusta bastante Y algo que he notado Que al final Es algo Una teoría que ya tenía Y que se ha convertido En algo cierto Después de muchos años Es Hacía tiempo Que no venía ningún comentario Hater y tal Ningún comentario De algún tontero y tal Pero Cuando hay Una buena temporada Cuando la temporada Está siendo bastante Jugada Empiezan a venir los haters Y por desgracia Aunque sea algo malo Que vengan los haters y tal Es algo bueno que vengan Porque significa que la gente Está jugando E incluso la gente Empieza a sentir asco Por las cosas que hace la gente Así que eso me gusta Mi gente Sin más Así que si nos vemos Así que te envíes Te compras mejor Por supuesto Apoyen todos los vídeos Denle un rico tozo like Para este vídeo Porque voy a traer Muchísimas guías Vale lo dicho Este va a ser El año de 2024 O el año 9 De Remus y Sheesh Va a ser el año Donde el tito melo Donde literalmente Haga un montonazo de guías Vale voy a hacer Va a ser una barbaridad Vale que voy a traer Vale pero absolutamente todo De guías de como atacar Guías de como defender Guías de posicionamiento Guías de canla Guías de personajes Guías de gente Literalmente de absolutamente todo Vale así que bueno Mi gente sin más No vemos si te envíes Como es mejor Adiós Grande mi gente ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Si 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 Como te lo digo Venga ahora si que si Hasta luego eh Pero dale Que te veo Te veo